Las medicinas vuelven a escasear en las farmacias en Cuba. Y además son básicas porque ni siquiera las medicinas sofisticadas ni siquiera existen. Esta es una nueva crisis de medicamentos que se agravó en los últimos meses. Vamos a pasar con Rolando Nápoles para que nos explique. Seis meses específicamente. Cuba asegura que produce más de 800 tipos de medicamentos, pero hoy más de 40, una cifra que creció desde junio pasado. Están desaparecidos. Los asmáticos están hoy en problemas en Cuba. El salbutamol que usan para su padecimiento es KC en las farmacias cubanas, como uno de los más de 40 medicamentos prácticamente desaparecidos desde hace seis meses en la isla. Hay obstrucción pulmonar, un spot. Mira, no hay salbutamol. Imagínate tú. Ya hace un mes más o menos que está en falta el aerosol. Es verdad, mira. Yo soy de 28, este es de mi hijo, porque todos somos asmáticos. Sí, desgraciadamente. Yo venía hasta aquí y aquí a veces no hay tampoco, no entiendo. Cuba reconoció que desde junio pasado se agravó la escasez de medicinas en la isla y esgrimió falta de dinero para pagar las deudas con los mercados internacionales que le venden los recursos para producir medicamentos. Los medicamentos controlados hoy están en falta. Está en la aspirina 125, en alapril, meformina que no la tengo ni yo porque droguería no tiene existencia. Las vitaminas B que hace rato ya que yo estaba atrás para completar un tratamiento de B1 y el B1 ese que no aparece. La Habana argumenta que hoy solo tiene un mes de cobertura de medicamentos. O sea, tiene que producir y vender rápidamente, pero que para colmo tampoco posee respuesta productiva para aumentar esta cobertura. Y así, con clacoltaidona, con la aspirina, no te puedo decir que es uno porque son muchos los que tienen problemas. Pero mientras el salbutamol, la aspirina o la duralgina están desaparecidas de las farmacias en moneda nacional, las que venden medicinas en dólares, tienen de todo. Eso sí, a precios imposibles para una mayoría de los cubanos. Hay de todo, pero carísimo. Y el pueblo, mucha gente aquí del pueblo no puede comprar ese medicamento. Súper alterado, porque aquí el trabajador no tiene acceso a ese producto. Bueno, autoridades cubanas dicen que por ahora no habrá una amplia variedad de medicamentos de cada tipo en la isla, porque van a tener que producir uno por grupo. Yo sigo lindo, tiene más.